Es bastante peligroso. No durarías ni un día. Sí, es lo que temo. Al menos con la caña que nos mete la supervisora, el 81 durará un poco más. El trabajo duró cunde. Y vosotros mantenéis el refugio, ¿verdad? O eso intentamos. Dicen que son las partes móviles las que nos están haciendo trabajar tanto estos días. Estructuralmente pienso que el 81 sigue siendo sólido. Voltec sabía lo que estaba haciendo cuando creó estos sitios. Bueno, no quiero hacerte perder el tiempo y tengo trabajo que hacer. Te veo luego si eso. Es demasiado perfecto. ¿Cuál es el experimento de este? ¿Es ese tu pit boy? Más te vale. No hay signos de radiación. Impresionante. ¿Sí? Eh, cenizas. ¿Qué haces aquí arriba? ¡Cenizas! ¿A dónde vas? ¡Cenizas! ¡Joder! ¡Batito! ¡Erin no le va a hacer gracia! El gato de Erin consiguió abandonar el refugio. Es increíble que hayas sobrevivido tanto tiempo en la Commonwealth. Pero espérate. ¿Este refugio es de algún DLC? De mod no puede ser porque está perfectamente traducido. No quedaría por un poco de tiempo libre. ¿Qué cojones, tío? Espero que no causes problemas. Lo intentaré, señor. Disculpe. Ahora que estás dentro, te estaremos vigilando. Así que haznos el favor de comportarte. Ok. Pobre Erin. Su gato se perdió en la Commonwealth. Si quieres comer, habla con María. Regenta la cafetería Sunshine del Atrio. ¿Sí? Tío. Nunca he entrado en este refugio. Nunca. Y está... Y está al lado de... De... Demon City. Hola. Oiga, señor. ¿De verdad eres de la Commonwealth? Sí. ¿Por qué querías saberlo? Nunca había conocido a nadie de la Commonwealth. Pensé que te gustaría que alguien te enseñara el lugar. Por cinco chapas. Claro, pero no pienso pagarte Vale, eres de la hermandad del puño cerrado Empezaremos con... ¡Qué hijo de puta! Este es el almacén Lo regenta la familia Combs Erin y yo somos buenos amigos Sus padres se pelean mucho Y por eso no me gusta ir cuando ellos están Pero si necesitas algo Ellos son quienes lo tienen Fenomenal Austin, gracias Ya te dije que sabía cosas Ahora, la supervisora Seguro que he matado a muchos bichos raros Y saqueadores Saqueadores también Su despacho está ahí arriba Están muy ocupados Y no les gusta que se les moleste Ella impone las normas Pero es maja Me cae bien ¿Se ocupa ella de la gente que infringe las normas? Los de seguridad se ocupan de la gente que infringe las normas Pero ella está a cargo de los agentes de seguridad No ocurre muy a menudo Toca la cafetería Ahora hay que bajar Es donde está la cafetería Allí come todo el... Oye, ¿a dónde vas? Esta es la mejor parte No dudes en aprovechar los servicios que ofrecemos mientras estés aquí No dudes en aprovechar los servicios que ofrecemos El interior no tiene buena pinta Es normal que vayan a un sitio así Parece que nos vieron saliendo de allí Estamos bien Así que... Ahora, otra música Y ahora, otro ¿Puedo cargarlo rápido? ¿Puedo cargarlo rápido? ¿Entonces Erin y yo nos limitamos a esperar? ¿Has bajado a la clínica para ver al Dr. Forsyth? Me ha dicho que está muy interesado en conocerte ¿Me puedo cargar rápido? ¿ riesgo así? ¿Dice? ¿Ha visto esto? ¿Ja, palo? ¿Qué? ¿Qué? Ten cuidado, señor. Estoy harto de las herramientas que me dan. ¿Acaso no saben que hay trabajo que hacer? Hola, Calvin. Lo siento, recién llegado. No tengo tiempo para hablar. Seré breve, lo prometo. Ya se verá. ¿Qué puedo hacer por ti? Así que ahora estáis con mucho mantenimiento. Joder, ¿me lo dices o me lo cuentas? El viejo 81 es una ruina con todas las de la ley. Hubo un tiempo en el que era robusto. Era fácil satisfacer sus necesidades, pero estos últimos años se ha vuelto... temperamental. Es como si las herramientas se hubieran quedado desfasadas. Así pues, si tienes alguna, estaré encantado de quitártela de las manos. Por supuesto, trato hecho. ¡Estupendo! Una cosa menos con la que molestar a la supervisora. Y aquí estoy dándole a la húmeda cuando tengo trabajo que hacer. Siento no poder hablar más, pero cuidado con el mantenimiento. Es importante. Al menos no debería estorbar. Total. No intentes nada. El trabajo en el refugio 81 no tiene fin. Vale, creo que me estoy oliendo... ¿Cuál es el lore de este refugio? Un bitboy no se avería. El mío últimamente anda. Ten cuidado, señor. Eres la nueva visita. Debes de haber vivido toda clase de aventuras en la Commonwealth. Cada instante es una aventura allí fuera. Oh, Dios, lo sabía. A mis chicos les encantará oír alguna. ¿Podrías hablar de ellas en mi clase? Me encantaría hablar con ellos. ¡Excelente! Pásate cuando estemos dando clase. Pararé con lo que esté haciendo para que te escuchen. Tengo que decirle a Gwen que pronto necesitaré más fertilizante. ¿Doctor Penske? Da gusto estar fuera del laboratorio. Deberías visitar el laboratorio por la mañana para ver los nuevos cultivos. Sí. Pero si te das cuenta, nadie está descansando. Todos tienen algo que hacer. No hace falta valor para llevar un bitboy por la Commonwealth. Me sorprende que no hayan intentado quitártelo. Nunca ha habido incidentes en mi ronda. Y no quiero que empiecen hoy. ¿Sí? Sobre trabajo, ¿sabes? En plan... Vas, es un día muy especial. Espero que los niños se porten bien. Te das cuenta. ¿Te das cuenta? Sí. Unos culpan a la supervisora, pero no es culpa de Winnie. La pobre ha ocupado el cargo adecuado en el peor momento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la gente anda tan saturada? Bueno, cuando vives en el mismo sitio 200 años, el tiempo pasa factura. Antes de que la supervisora abriera el refugio a los comerciantes, teníamos que pelearnos por las tiritas. Ahora solo nos peleamos para mantener el viejo 81. No es tan fácil ejercer de líder. Más razón no puedes tener. Yo no me pondría en su lugar ni en un millón de años. Bueno, mejor vuelvo a lo mío. No quiero que mi señora me la monte. 62 años y no ha perdido un ápice de energía. Nunca ha habido incidentes en mi ronda. Y no quiero que empiecen hoy. ¿Sí? 62 años y no ha perdido un ápice de energía. 62 años y no ha perdido un ápice de energía. Es realmente agotador. No te haces una idea, señorita de Luca. ¿Y queréis largaros los dos? Me traéis por el camino de la amargura. Será un placer, señor. Vale, deja que te pillen. Luego no tendrás la opción de marcharte porque la supervisora la tomará por ti. Oye tú, hazme un favor. Si el inútil de mi hermano te pide y él, dile que se vaya a la mierda. ¿Quién es tu hermano? Se llama Bobby. Y, por desgracia, es mi gemelo. Así que puedes hacerte una idea de su aspecto. Mira, es Yonki, pero se está volviendo descuidado. Si lo pillan, nos meteremos en un lío. Y aunque me encantaría marcharme de este paraíso enlatado, no quiero irme así. ¿Quieres irte del refugio? Ni te imaginas cuánto. Tiene que haber vida más allá del refugio. Pero si me voy, que sea a mi manera. No porque Bobby la cague. Reconozco que tengo parte de la culpa. Yo le paso a Bobby las drogas y... Lo tengo atado en corto. Pero se acabó. Voy a dejar de suministrarle. ¿Por qué alimenta su adicción? Es mi hermano y trabaja demasiado. Le doy un poco de jet y se siente mejor. Parece feliz. Y yo también. Y ya está. Como se está descontrolando, la cosa cambia. ¿Me quiere poner en peligro? Pues le corto el grifo. Bien. Es el primer paso para ayudar a tu hermano. Debí haberlo hecho hace tiempo. Pero las cosas no son fáciles por aquí. Por favor. El corazón del refugio. Él opta por supervisar. Mientras me asigna el honor de cumplir con las tareas. ¿Acaso contribuye de alguna forma? Si la memoria no me falla... La última labor que realizó fue cuando el señor Guitacker le obligó a que le enviara el almacén. También dejaba patentes o desagrado por el trabajo. Eh, entiendo. Eh, tú. ¿Te has perdido? Aquí no comerciamos con nada. ¿Qué sala más interesante? ¿En serio? Lo será para alguien de fuera. Aquí no hay más que generadores viejos. Ah, y si llevas encima algo de jet... ...podría estar dispuesto a comprártelo. ¿75 chapas? No soy traficante. No vendo drogas. Olvida la pregunta. En serio. Y te agradecería que mantuvieras en secreto nuestra conversación. Pero que Tina no se entere. Me daría mucho la paliza. Es tuyo. No digo que no se necesitan, pero... Bueno... Bueno, vale, sí, lo digo. Ah, da igual. Igual, morro. Vale. 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 Clínica. Te doy la bienvenida. Espero no pecar de presuntuoso. Pero me gustaría pedirte un favor. ¿Donarías unas muestras médicas? Aunque fuese solo una muestra de sangre. ¿Para qué quieres muestras médicas? Para mi investigación. La gente del Refugio 81 ha estado aislada genéticamente de la Commonwealth durante muchas generaciones. Trato de determinar la variación genética entre los dos grupos de población. Claro, coge un poco de sangre. ¡Excelente! Toma asiento y te extraeré un poco de sangre. Solo me llevará un segundo. ¡Eso es! Apenas ha dolido, ¿eh? Gracias. Esto me será de gran ayuda. Y ahora tengo que preparar esto inmediatamente. Hola, trotamundos de la Commonwealth. Soy Rachel. Ayudo al Dr. Forsyth en su trabajo. ¿Alguna herida o enfermedad? La verdad es que necesito suministros. Genial. Echemos un vistazo. ¿Alguna herida o 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 No, no, no. No, no, no. Si necesitas un médico, Forsyth y Rachel están abajo, en el centro médico. Ellos pueden curarte. No, no, no. Creo que podrías echarnos una mano. Habla con Calvin. Puede que tenga...